Es símbolo de los cinco que nos gusta a los Inca de Boca. Debutó quizás en el peor momento de la historia de Boca y le puso el hombro como mucho de sus compañeros. Salió campeón de la Supercopa con Boca, luego volvió en el 94. Tenemos el gusto de hablar con Fabián Carruillo. Hola Fabián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches Juan, un gusto hablar con vos y a través tuyo con toda tu audiencia. Oigan, le contamos a la gente que ya hace un tiempo estás en Córdoba. Primero te pregunto lo que viene pasando en los últimos meses y hace unos días hubo nuevamente focos de incendios. Te quería preguntar cómo viviste eso y si hoy por hoy tienen algún problema. Mirá, estamos esperando la lluvia, ¿no? Para esta zona de Córdoba, acá del norte cordobés, la cumbre, la falda, toda esta zona, durante cuatro, cinco, seis meses suele no llover. Y vos sabés que eso sumado a momentos de altas temperaturas, la negligencia de la gente, porque vos sabés que los focos de incendios muchas veces están dados también por esta negligencia humana, ¿no? Y, bueno, toda una suerte de cosas que hace que se haya quemado, yo estaba escuchando hoy, cerca de 200 mil hectáreas en la provincia de Córdoba en estos meses. Algo muy triste porque se pierde mucha flora autóctona, mucha fauna, y vos sabés que esta provincia, más allá de todo su barco industrial y rural que tiene, especialmente del centro sur de Córdoba, se mueve en base al turismo también, ¿no? Y, bueno, más allá de la pandemia, todo lo que eso después termina perjudicando, porque cuando llueve, esas cenizas contaminan los arroyos, los ríos, en fin, es un paisaje bastante desolador en un punto, pero acá en el pueblo, en los pueblos básicamente, no llegó otro. Todo lo que son los incendios son en zonas de montaña, de campos, y ahora en este momento, según tengo entendido, ya casi que no quedaban focos, ¿no? Pero realmente los incendios han sido realmente importantes. Javier, y aparte pensando que yo te escuchaba en una nota de hace un tiempo, que vos no te fuiste a Córdoba porque sí, o sea, fuiste viendo lugares donde vos, tu familia, se iba a sentir mejor, iba a tener más posibilidades, una vida más tranquila, un montón de cosas, y elegiste ese lugar. y lo, no sé si a palabra del loco, sino lo extraño, lo absurdo, y el contrapunto de ese paraíso que vos buscaste y que disfrutás, al ver un montón de lugares impresionantes quemados ahora. Sí, sí, realmente, porque hay cosas que no se recomponen, otras llevan mucho tiempo, pero bueno, yo hace ya 15 años que estoy radicado en esta hermosa provincia, y como decía en otra oportunidad, con otro colega tuyo, Argentina es un país para mí que ha tenido la posibilidad de recorrerlo, y aquel que no, que debe hacerlo, en la medida de sus posibilidades, es un país hermoso, grande, con lugares, paisajísticamente muy lindos, pero también su gente, ¿no? Yo hace cosas de dos años no tenía la oportunidad de conocer el norte argentino, el norte del Valle, realmente es muy lindo. Y esta provincia es una provincia donde se puede vivir de manera apacible, tranquila, creo que es un poco más cercana a lo que fueron mis orígenes barriales, parte de mi familia también es cordobesa, si bien ya hay muchos de ellos que no viven, pero bueno, hay muchas raíces aquí en esta provincia, en la provincia de San Luis, así que, que bueno, esperando que vengan estas benditas lluvias para que de a poco se recomponga por lo menos todo lo que es la zona de pastizales, que haya más o menos en los arroyos, pero en fin, uno ha elegido estos lugares no solo también por los geográficos, sino también por la gente, ¿no? Una gente que es muy tranquila, que al mismo de vida es muy distinto a las grandes ciudades, no se enfoca todo exclusivamente en lo material, sino en las relaciones con la gente, ¿no? Y bueno, eso después de mucho recorrer, porque no solo buscamos aquí en Córdoba, sino previamente nosotros habíamos estado en Mendoza, en el sur, viendo dónde nos podemos instalar, optamos por esta ciudad del norte cordobés. Fabián, hasta hace poco, por lo que tengo entendido, tenías un complejo deportivo, tierra de deportes, si no me equivoco. Eso ya, hoy por hoy no lo estás manejando, ¿no? Mirá, nosotros estuvimos 11 años con ese complejo, que de hecho forma parte del mismo predio donde vivimos, acá a 300, 400 metros del centro de la cumbre. La verdad que fue un desarrollo muy lindo, porque la cumbre, si bien la actividad deportiva pareciera que se circunscribe al golf, tiene un golf importante, después de Villa Allende debe ser el golf más importante de la provincia de Córdoba. El resto de las actividades no estaban explotadas o de alguna manera practicadas por mucha gente, ¿no? Y bueno, nosotros intentábamos, creo que en alguna medida algunas cosas pudimos haber construido, en otras no tanto, pero bueno, con la satisfacción de haberle brindado acá a la gente del pueblo y han venido también de otros pueblos no solo prácticas que tenían que ver con el fútbol, sino también con hockey. En un momento que hicimos rugby y distintas disciplinas también indoor, Pero bueno, estamos en Argentina, vos sabés que la gente a pulmón te acompaña, pero bueno, este tipo de proyectos cuando no tienen una pata, digamos, de ídole gubernamental o municipal o provincial, resulta difícil de sostenerla. y nosotros ya habíamos decidido en diciembre que íbamos a concluir este ciclo y bueno, justo lo hicimos el primero de marzo, o sea, no fue por la pandemia, sino que ya teníamos la decisión tomada y ahora viendo cómo vamos a continuar con nuestras tareas laborales, viendo cómo nos podemos insertar, mi señora nutricionista y yo viendo para dónde me arrumbearon. Pensaba, aparte, que ya en una época que no era normal ver jugadores estudiando, vos ya eras alguien especial, o sea, para muchos y yo creo que vos mismo lo dijiste alguna vez, no sé si Víctor Rado, pero sos especial para el mundo del fútbol. ¿Te imaginás por el lado de lo que estudiaste o algo relacionado con el fútbol? Mira, hoy por hoy no me veo cercano, no porque saques los pies desde el plato y sea un desagradecido y no consecuente con lo que a mí el fútbol me ha brindado, amigo, el fútbol me ha brindado prácticamente todo en mi vida, ¿no? Si bien yo lo tomé como una parte más dentro de mi vida porque intenté y eso ha tenido que ver mucho mi familia, que siempre me empujó a no dejar los estudios y toda una vida paralela, pero indudablemente que el fútbol significa y es una gran parte de mi vida, ¿no? He transcurrido momentos hermosos, momentos también que no han sido tan buenos, pero como en cualquier profesión que tal vez acá se agonizan más porque estás expuesto públicamente, entonces estás rindiendo examen permanentemente, pero quisiera hacer un corte, ¿no? De hecho, fíjate que al haber nosotros apostado económicamente con este complejo que lo fuimos armando en el transcurso de dos años y que no solo económicamente sino también nos llevó muchos esfuerzos o ideas a hacerlo, era un corte en sí con el hecho de depender de un club, de que te llaman de un club para trabajar en inferiores o en primera ya de por sí. Y ahora yo creo que se va a dar un corte tal vez también un poquito más profundo porque yo nunca 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 me consideré un bicho raro ni nadie especial, ¿no? A veces que por él además te sitúan en ese lugar más como uno se siente. Yo intenté siempre tener inquietudes porque pensé que hay una vida paralela al futuro que no había que descuidar, ¿no? Y bueno, uno tiene inquietudes, voy a hacer algunas cosas relativas al estudio, actualmente también lo estoy haciendo, creo que es un poco por un espíritu curioso, ¿no? Estoy estudiando historias hace unos años, no sé si me en algún momento me recibiré o no, lo hago por hobby, me gusta, así que si vos me preguntas hoy en qué me voy a insertar laboralmente te tendría que decir que no lo sé, es la realidad, ¿no? Porque inclusive si ejerciera lo que es un tipo radiólogo tengo que hacer muchas capacitaciones porque yo me recibí hace muchísimos años. Entonces, no lo sé, lo que sí sé es que me veo como lejano a participar en el ámbito del fútbol, ¿no? O sea, es como que siento que es una etapa, no digo definitivamente superada, pero hoy por hoy no la veo muy cercana. muy bien, ahora te llevo cuando arrancamos, presentaba como que te tocó debutar no solo muy joven, sino quizás en el peor momento de la historia de Boca, cuando no se jugaba en la cancha de Boca, cuando corrió riesgo la bombonera en sí, cuando no se le pagaba a los jugadores, recordando el partido de la camiseta pintada con los figurones, ¿cómo fue para vos ese, o sea, más allá de la alegría que queda jugar de llegar a la primera, llegar justo en ese momento de Boca? Mirá, había como cierta inconsciencia también, ¿no? O sea, yo tenía cierta inconsciencia, pensar que llevo al club después de haber estado cuatro años en las divisiones de Tigres, en las infantiles de Tigres, dos años sin jugar y me llevan a probarme Cachimblanco, Horacio Giovanni, Concilio Marzolini, que yo tenía una escuela de fútbol en la zona de San Isidro, me llevan a probar al club con otros chicos y quedamos dos, o sea, se dio de una manera que pronta, yo nunca pensé que iba a tener la posibilidad de quedar en Boca Juniors, no, y esto no lo digo con falsa modestia, o sea, realmente lo digo como algo lejano, inclusive después la posibilidad por ahí de llegar a la división, pero vos fíjate que tuve esa suerte de debutar con aquella huelga, con Ernesto Grillo, con Gonzalito en aquel partido con el Instituto acá en Córdoba, y realmente, bueno, vivir esos años después que yo vuelvo a mi división, después estoy en la reserva, después vine en Estefano, Marito Sarabria, ¿no?, y empiezo a tener más continuidad en el plantel de primera, pero te diría que lo bebía con ciertas sensaciones ambigüas, porque esto estaba pasando un momento muy difícil de tener que ir a verlo, a jugar en la primera, en la cancha de Atlanta, la cancha de Rivia, la cancha de B, era una situación muy rara, el estadio que estaba clausurado, las cosas que faltaban en las divisiones inferiores, no hacía el afecto y calor humano de los utileros, de la gente que es tan chero, de la gente que siempre le puso el ombro, no, uno dice que, yo estoy en un punto orgulloso, como muchos de los que hemos estado en esos momentos difíciles del club, porque vos sabés que cuando las cosas vienen bien, hay cargo del éxito hasta todo el mundo, pero cuando las cosas no vienen bien, yo creo que también es bueno cuando se reivindica a aquella gente, al hincha que siempre apoyó, a los dirigentes que le pusieron el pecho en esos momentos, como en esos momentos fue el jefe, alegre, esa gente que ayudó a aquel club, si mete unas bases para los que vinieron después, si por un determinado lugar. El rol de la gente, te pregunto, ¿sentís que, bueno, históricamente se dice que el hincha de Boca cuando peor está el equipo o el club más banca? ¿Sentís que fue así en ese momento y que con el tiempo como que se reconoce más a ustedes, a lo que pusieron la cara y el cuerpo en un momento tan complicado? yo siento que el afecto y el apoyo del hincha de Boca me da la sensación a mí, por lo que viví y por lo que no viví, pero lo que vi, lo que escuché o cuando iba a la cancha ha sido siempre inalterable, ¿no? pero indudablemente en esos momentos yo creo que fue fundamental porque pensar que una institución de tamaña grandeza estar viviendo un momento así, tan atrobioso, por alguna manera dura de decirlo, que te lleve el orgullo, que te lleve el hecho de decir, mira, hace dos años atrás había estado Maradona, el 81, el Bondurín Dix y todo ese plantel que sale campeón y dos años después, tres años después estar viviendo la crisis más profunda de la historia del club y yo creo que ahí el hincha sin ninguna duda que fue fundamental en esa recuperación porque vos acordaste que iba a la cancha de arriba iba a la cancha de planta a esas canchas donde deberías sentir un dejo de amargura tener que hacer local en otros estadios y aún así seguir acompañando, ¿no? Entonces yo creo que eso y el acompañamiento de la gente fue fue clave en el momento más difícil de la historia de la institución. ¿Y sentís que como un jugador pasar por esos momentos que hizo madurar más rápido que por ahí se hubiese pasado un momento normal o un momento de victoria? Y como se dice habitualmente en las difíciles se ve el temple de no digo de jugador se ve el temple de las personas ¿no? El carácter la personalidad y yo creo que también ese es un valor agregado que hay que tener en un club como Boca para para jugar para salir a la cancha para salir a enfrentar no solo al rival sino también al apoyo y a la exigencia del hincha de Boca que a ver muchas veces se dice que solamente el hincha de Boca Juniors a la hora que es un jugador que mete y que corre y que tiene un carácter y que tiene un temperamento sí es cierto pero a mí le gusta el buen juego le gustó disfrutar con Rojita de Maradona de Maradona entonces yo creo que que bueno probablemente con el con el correr de los años en haber formado parte de distintos momentos en en el club a mí donde tuve momentos buenos donde tuve momentos malos pero nunca sinceramente te lo digo no es porque alguien con nadie o no a esta altura 54 años no no hablaría en otro momento ni ahora siempre sentí el cariño y el afecto de la gente porque claro que he pasado momentos difíciles que las cosas no te salían bien y yo creo que el hincha valora mucho cuando cuando dejas el alma en la cancha cuando nunca escuché que el hincha de boca insultara a sus propios jugadores porque cuando dejas todo realmente te lo reconoces Fabián te toca ir en un momento donde había varios volantes te vas a un equipo como San Lorenzo y cuando volvís en el 94 si no equivoco calculo que volvió otro jugador o sea después de haber pasado cuatro casi sí cuatro años casi cinco años en otro equipo haber enfrentado boca haber tocado el momento no sé para un jugador por ahí incómodo de meterle un gol al equipo de donde viene por lo que tengo entendido del gol Sancincha ¿qué jugador volvió a boca en tu vuelta? yo regreso después de cuatro años de estar en San Lorenzo realmente para mí fue una experiencia muy positiva desde todo punto de vista a pesar que me fui casi a los 24 años hasta los 28 una etapa desde plena maduración desde lo futbolístico como persona para mí que fue muy bueno ese paso y yo vuelvo también creo que Walter Pico me parece que él vuelve también después de sus pasos por Riles en ese momento llega Néstor Fabri también al club en el 94 con la llegada de mitad justo estaba César Lóimena al final ya vuelvo al club estando César donde estoy hasta el 96 después y bueno tengo la posibilidad de en un principio tener el puesto con Alejandro Mancuso que era quien venía siendo titular y después bueno terminar jugando hasta que me voy en el 96 después de aquellos momentos de conflicto en ese plantel que teníamos con la llegada de la nueva dirigencia con Mauricio Macri en su momento y buscando otros horizontes no independiente él todavía teniendo un año más de contrato porque por eso mucha gente lo sabe yo había firmado dos años de contrato creo que en la 25 ya ha sido uno de los a mí a mi modesto entender como yo me sentí uno de los mejores años en lo personal por eso firmé dos años de contrato y tenía un medio más pero cuando notas que en un lugar no vas a tener el cabida preferí preferirme ¿no? Fabián ¿a dónde encontró o en qué sentías que no no te ibas a sentir cómodo o que había algo no sé faltaba feeling o tenían mirada o pensamiento totalmente opuesto con la dirigencia que acababa de llegar Mirá primero te voy a decir algo que yo nunca me hubiese querido ir punto uno punto dos viste cuando dice con el diario del lunes ¿no? o sea Boca después pasa a tener un ciclo brillante y esto no es restarle mérito a la dirigencia que estuvo de la mano de Mauricio Macri porque indudablemente puso toda su su pronta con su gente su su este que cauda el económico por alguna manera decirlo también pero hay que ser honestos y decir que si no hubiese estado Bianchi tal vez la cosa hubiese sido otra o sea Bianchi fue determinante para la continuidad del proyecto de dirigencia con los logros deportivos que hubo y otra cosa que también te quiero comentar y te quiero comentar teniendo memoria de aquella época vos sabes que cuando olvidaron hacer una suerte de población del plantel manifiesta como les manifesto a muchísimos jugadores de ese momento como Beto Mar así como Colorado Macal y yo no se iba a tener en cuenta me gustó porque me lo dijo de frente no me tené por los diarios y eso me pareció muy bueno pero él quería que yo siga entrenando en el plantel y yo te confieso actualmente lo que le dije que no prefería no estar en el plantel porque no me iba a sentir cómodo sabiendo que hay alguien que no me va a tener en cuenta terminamos entrenando con Mar Chico Junto con dos jugadores en el parque Sarmiento con Roberto Monzo con el Chapas Uñé con el Elegal Mastrán hasta que sale la posibilidad de la transferencia independiente porque realmente uno no es hipócrita si sabes que en un lugar donde no te están teniendo en cuenta no tiene sentido que me quede ahí apostando al fracaso de alguien eso una mentalidad mediocre y yo no lo quería hacer Fabián sentís que solo pasó por el tema de Bilardo que obviamente es totalmente respetable si es una visión futbolística si le gusta un jugador o la característica de un jugador o no sentís que fue solo eso o que fue repasó en Boca vuelvo a recordar hubo y bueno hay que recordar alguna frase de hace pocos días que se habló de una limpieza que Macri tuvo que hacer supuestamente pensás que pasó solo por Bilardo o que la idea del club era no sé limpiar el plantel esas son cosas que al menos desde este lugar uno puede tener una idea pero son difíciles de determinar porque no quiere ser por ejemplo en lo personal uno no quiere ser irrespetuoso como con un técnico de la jerarquía de Bilardo que dicho sea de paso yo en el año 89 tuve una convocatoria por citar medio a la selección una de las pocas convocatorias que yo tuve entonces no me animaría a aseverar que haya sido manejado por alguna manera decirlo por el plantel si yo creo si yo creo fervientemente que indudablemente había una idea de la dirigencia de que ese plantel no iba a estar acorde a lo que ellos pretendían en definitiva vos sabés que era un un plantel con muchos jugadores de mucho peso de muchos años en primera división con el mono Navarro Montoya como mágico y eso muchas veces pasa en todas relaciones de trabajo pasan las empresas cuando tenés gente no disidente cuando tenés gente que de repente piensa precisamente sus opiniones sus opciones las refiende vos sabés que eso incomoda al poder eso le incomoda y esto lo hemos visto en muchas oportunidades y cuando de repente vos no tenés una personalidad subida eso se se paga vos fíjate que los tres colombianos ídolos en boca ganan las libertadores y después terminan viéndose por la puerta de atrás o sea indudablemente de aquel plantel podemos no haber conseguido el objetivo que en definitiva teníamos como una espina clavada ese campeonato que se pierde en el 95 en las últimas tres fechas pero bueno había cosas que en definitiva que defendíamos que yo estoy seguro que no estábamos equivocados y que ya tiene tiempo no había la razón como esos tres jugadores que fueron en emblema se fueron por la puerta de atrás fue bien y pensando vos lo decías que obviamente nunca te hubieses querido ir y viendo lo que llegó después con Bianchi uno piensa la forma de manejarse de Bianchi no solo en la cancha sino en el grupo y te veía vos como jugador que más allá de la característica la entrega siempre fuiste alguien muy inteligente y uno nunca se va a saber pero la impresión que da es como que se hubiese entendido se hubiera entendido fácil con un técnico como Bianchi y hubiese sido lindo realmente hubiese sido lindo con esto no estoy desmereciendo lo que me sucedió después en los clubes donde estuve no entendí pero la verdad que hubiese sido algo hermoso y como bien decís vos yo creo que hubiese encajado perfectamente pensá que cuando yo me voy del club en el 96 seguramente vos recordarás y los hinchas también pasa en el puesto de volante central Pablito Troviani me acuerdo que el mismo Pepe Basual lo jugó jugando unos partidos Quedito Caña Arivel Rosada Ferti hasta que se lesiona o sea estaba en la búsqueda de un volante central hasta que llega Chicho Serna que no era un 5 clásico porque a veces jugaba con un doble 5 con un volante por derecha y realmente tuvo esa picarolía de saber lo que se necesita en ese puesto y explotarlo muy bien y llegar a la categoría de lo que se va en el club uno cree que bueno que a veces se pagan costos cuando defiendes determinadas posiciones convicciones que siempre lo he hecho y de ojo y de la que no estoy arrepentido yo le plato de no tomar decisiones en caliente cuando estoy convencido de algo lo hago por pura convicción pero sí que me he sentido por supuesto Javier la semana pasada se cumplió 25 años de la vuelta a la hora a Boca y te tocó estar ese día contra Colón un día que fue histórico para el deporte argentino por todo lo que representaba para el fútbol mundial en época que no había internet no había nada por el estilo y uno sabía que llegaban periodistas de todos lados ¿cómo viviste ese día teniendo en cuenta que por edad y por gustar del fútbol vivir del fútbol uno vio crecer vio jugar a madonna de que uno era chico o adolescente y en tu caso tenerlo ahí como compañero sí fue uno de esos momentos inolvidables que me ha dado el fútbol haber tenido la posibilidad encima de tirar una pared en ese partido con Diego o sea yo tirarlo un ladillo y el devolver una pared pero fue algo impresionante porque recuerdo que había gente hasta en los salidos que estaban por arriba del banco de suplente ahí en la zona de palco o sea colgada en las torres fue fue un acontecimiento como viste si vos de una emoción que imagino para Diego porque uno la sintió imagino para él imagino para la gente que fue la gente que se quedó afuera fue impresionante por suerte pues si fue con un triunfo con todo su edificio que hubo expulsado de grandes jugadores con Saralé el turco García Uñal y Valdés tenía un equipo Torezani tenía un equipazo y bueno después por suerte para lo que significaba para Diego ese regreso se le pudo dar el triunfo y sobre el final con el gol de Costa pero si fue algo realmente increíble que uno no hubiese pensado nunca que iba a poder llegar a Diego el regreso de Maradona Muchos dicen que el día a día en esa época era algo increíble en el sentido que los entrenamientos parecían por la cantidad de gente periodista parecía no sé la gente que va a ver a un equipo por ahí chico o sea la cantidad de gente que la rodeaba boca ¿cómo era vivir eso y por lo que dicen en ver cosas increíbles que hacía Diego en los entrenamientos que por ahí colegas de él lo intentan y se rompen todo ¿cómo era eso? Sí bueno sí realmente tener la posibilidad de verlo haciendo juguito con una pelotita de bola ninguna botesita de agua era un jugador extraordinario y después todo lo que generaba porque no solo los entrenamientos mismos las concentraciones de ver gente agolpada en la puerta del hotel y los mozos estando por servir y queriendo escuchar a ver lo que estaba diciendo él contando algún enegro lo que movilizó y sigue todavía movilizando Diego realmente es algo que puede hacer no solo por sus sus dotes como como lo que significó como jugador sino también por por el tipo de personalidad ¿no? esa personalidad de decir siempre todo de marcar diferencias y con su con su manera de pensar ¿no? con su manera de actuar que puede estar de acuerdo ¿no? pero sin duda una personalidad increíble y haber tenido esa posibilidad de vivenciar todo eso para mí me provocaba sombra muchas veces todo ese tipo de cosas que solo él podía traiga la redundancia provocar en los demás Javier te tocó jugar en Válgas el tiempo grande como dijiste fuiste convocado a la selección ganaste una copa como fue la supercopa para Boca que ahora con el tiempo por ahí no se no se la recuerda o no se le da el valor que tenía en una época que Boca no ganaba nada que venía desde el 81 sin ganar pensando todo eso quizás la la espiñita que te dolió más fue ese campeonato del 95 si en tu primer parte de la pregunta le hicieron un recuerdo imborrable la supercopa la recopa después de tantos años de sequía bueno obviamente él conducido por Aymar y por muchas categorías y de gran trayectoria como Claudio Marangoni por no parar alguno de ellos o Cuchufo y demás bueno haber tenido satisfacción de haber estado en ese plantel de haber jugado algunos algunos de los partidos para mí es un recuerdo increíble por los años de sequía en la vida él se pendejo realmente de una manera como debía serlo lo que pasa que claro en vista del tiempo después y todas las conquistas que hubo de campeonatos campeonatos cortos y toda esa etapa de Bianchi parece ser que queda como lejana y oscurecido pero teniendo puertas y contextos fue muy importante y uno lo ha dividido así con suma intensidad y respecto perdón a mi me preguntabas en la segunda parte de la pregunta no, si pensando en todo lo que viviste en todos los lugares que estuviste donde fuiste reconocido en todo si quizá la única espinita o la espina más grande fue no culminar con el campeonato del 95 si sin duda sin duda si yo tengo a lo largo de mi carrera una espina que va es ese campeonato porque a ver el trato siempre intenté ser una persona de no medir las cosas del exitoso o el fracasado o sea que es algo tan típico en una sociedad como la nuestra y nos sigo también especialmente nos sigo para para los jóvenes cuando se logra un objetivo parecía ser que sos una basura y cuando se logra sos un dios yo creo que no es una cosa ni la otra pero sí que es una es una fina clavada porque nosotros en ese campeonato estábamos haciendo un torneo muy bueno pensaba que faltando cuatro fechas teníamos seis goles en contra nada más teníamos distintos aquel partido en el monumental de cero a cero con River con Diego y Francesco del otro lado con esa paloma que se tira ahí al medio que está procesada si fue penal o no la que ya corría con Carija que también se hubiese necesitado el campeonato eso nunca se puede saber a la larga pero vino el partido y compartió con Raffi sufriéndolo desde la tribuna porque se había sufrido la cuarta amarilla casi por la River y ahí se demoró todo lamentablemente no pudimos coronarlo que yo creo que hubiese sido hubiese sido lindo y te diría hasta justo por lo que habíamos hecho hasta ahí pero a ver de justicia no se puede hablar cuando hay que en definitiva en los partidos que había que cerrar el partido clave era ese lamentablemente no lo podemos hacer hay que decir no hay que ser justo también decir que nos encontramos con Raffi que era un gran equipo o sea el piojol de Hugo Pechelo de Gado de Mago de Capri nosotros nos encontramos con un equipo que nos cerró la puerta es la realidad no no pudimos cerrar ese campeonato Javier y tu la gente te va de acá hoy por hoy alejado de lo que es el mundo del fútbol con todo lo bueno con un montón de cosas malas lamentablemente te llevo al lado de no sé el hincha del que le gusta el fútbol ves a Boca vista a Boca como vivís hoy el mundo Boca de afuera feliz por lo que significó el haber obtenido el campeonato con un gol de Carlitos Pérez encima de todo no el ídolo que en algún momento parecía como que estaba cuestionado y esos tipos hay que respetarlos siempre y terminar dando un campeonato que en la previa era casi casi arriba con un sabor más lindo todavía pero te soy sincero mira el último partido que había visto previo en los momentos finales de este campeonato fue la final de la Libertadores que perdemos con Río nos lo hicimos a ver con mis hijos en una estación de servicio acá no queríamos estar en casa y después ese partido no vi más no vi más me quedó un sabor realmente como nos quedan todos los hinchas amargo y molido y no no estoy viendo habitualmente que soy franco no quiere decir que no que no que no me interese pero realmente no estoy viendo tanto tanto fútbol últimamente te digo la verdad sí estoy al tanto no obviamente lo que pasa en el club toda la posibilidad hasta el 2005 de trabajar en el club y todo lo que pasa en el club siempre me va a interesar obviamente pero no estoy viendo tanto fútbol esa es la la realidad que es eso tengo cierta nostalgia por lo que fueron los planteles de otras épocas no trae un comita un graciaño un brinal un gorocito una costa por nombrar un chiquillo por otras épocas no detrimento de los actuales ojo porque si no parezco un viejo pero a veces tengo cierta ignoranza por el fútbol de los 80 y parte de los 90 bueno es que a veces si uno se aleja un poquito ve las formaciones hasta de boca o un cabez o de cualquier equipo y parece que no un recuntado que se entienda pero parece como que no te suenan y antes uno jugaba pelota ya tenía la formación que te podía cambiar uno o dos cada año como mucho y hoy por ahí por eso te decía que la gente que valora lo que hicieron ustedes a mediados de la década del 80 tiene un vínculo en un sentimiento con ustedes que por ahí hoy y eso que Boca ganó algunos torneos locales hoy creo que no la tiene con muchos de los jugadores actuales mira yo creo que es propio de estos de estos tiempos de estos de estos últimos años o ya de varios años a esta parte pero va de la mano de la sociedad las sociedades cambian el contexto actual económico es distinto la realidad de los clubes es distinta lo que yo se mantiene que alterable es la pasión de ninja porque después todo lo demás ha cambiado vos pensás que un día un chico tiene 19 o 20 años y está pensando en triunfar en su club y decir yo quiero triunfar y ser reconocido en el tiempo y estar 200 partidos en Boca o Independiente en Río donde sea está pensando que jugó 3 o 4 partidos primero y se va a Alemania se va a Inglaterra se va a Francia y digo esto no es una crítica es una realidad está pensando en su futuro económico y el de su familia por eso te digo que no se puede extrapolar no se pueden comparar las situaciones que fue mejor que fue peor yo digo que fui fruto de aquella época que estuve en el momento de quiebre pero a su vez también de un quiebre de la sociedad que fue el 90 donde hasta cambia el fútbol cambia la forma de entrenar de los torneos largos pasamos a los torneos cortos pasamos de un determinado tipo de política a los a los de faltos 90 económicamente hablando porque ya sabemos lo que fueron en fin viví esas dos realidades y si vos me preguntás yo hoy tengo expediente de fútbol y a veces me pongo a ver un partido de aquella época me atrae más porque es un jugador que tuvo 300 partidos en un equipo 400 partidos en otro equipo vos decís que sentido de pertenencia había con las camisetas que ahí no lo ves Fabián no sé si estás metido en el tema de Agustín Almendro justo en este momento hay un conflicto con Boca porque al parecer no está haciendo entrenar y la decisión es no jugar más en Boca calculo que es muy personal y solo él sabrá pero al lado de alguien que jugó en Boca que fue futbolista ¿te parece raro? ¿cómo cómo se va a interpretar de afuera lo que un jugador de año no quiero o sea no solo lo quiero jugar sino lo quiero ir a entrenar más mirá sí estoy relativamente al tanto por el periodismo por lo que escucho diariamente es una pena es una pena que se lleguen a este tipo de situaciones fijate que ya también se dio me parece en el caso del chico Ramos Mingo no digo que sea una situación igual o similar pero digo de jugadores que recién se están iniciando o tienen pocos partidos con Métra Métra no son otros partidos en Boca 10, 15 partidos no creo que tenga muchos más como titular y yo creo que muchas veces también tiene que ver o sea tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando recién y esto no es caerle en particular a ninguno de estos chicos que yo te nombré porque no sería respetuoso de hacerlo sino de la realidad en general tiene que ver un poco con lo que te estaba diciendo hay que ver cómo están aconsejados quiénes son representantes qué visión de gratitud tienen también la gente que los maneja y los propios jugadores y su familia para un club que lo formó que tuvo muchos años yo creo que ese tipo de cosas tienen que empezar en la balanza más allá de las cuestiones económicas y con el tiempo llegará porque un pibe de 19, 20, 21 años tiene todavía un camino por recorrer muy grande y vos sabés Juan que cuando existía la posibilidad de uno yo tuve la posibilidad un par de veces de irme al exterior y no me fui porque empezaba el hecho pero yo estoy en Boca o sea para irme me tengo que ir a un lugar que esté a la altura no me volvía a las cuestiones económicas y porque uno sentía que tenía una gratitud hacia el club que lo formó entonces yo creo que a veces también tiene que ver con quienes están detrás asustando a los pibes a tomar decisiones que después con el tiempo te podés arrepentir porque tú ya sos joven y no sabés la vuelta que tiene esto no sabés si a los 27 28 años podés llegar a volver al club con situaciones como esta hacen que por el camino se te cierre cuando empiezo a primar lo económico sobre otro tipo de cuestiones siendo tan jóvenes me parece como que hay un mal asesoramiento ahí por detrás me da la sensación a mí Fabián y Jad las últimas agradeciéndote no solo estos minutos sino los minutos anteriores después les vamos a contar a la gente hubo un pequeño de perfecto en una grabación entonces le agradezco nuevamente a Fabián por estos minutos Fabián ¿qué tiene que tener un jugador para jugar en Boca? o cualquier jugador puede ponerte la azul y la madiza que dijiste o sea a ver en definitiva para para tener la posibilidad y el halago de vestir esa camiseta tan preciada uno para hacer un honor es castigarla dejarla hasta la última gota de lo que tenés que puede ir bien como te decía hace un rato que puede ir mal pero yo sentía que nunca tenía que dejar de meter dejar de correr dejar de entregar de tener carácter yo he visto muchos jugadores que han sido figuras en los clubes y tal vez no serlo porque se necesita ese club aparte de jugar bien de jugar lindo de tener técnicas ese club de carácter esa cosa de una hinchada que te empuja que te alienta que te pide que sea generoso en el esfuerzo lógicamente que no te sostenés en el tiempo solamente por el esfuerzo para llegar a lugares de primera división y estar en un club como Boca se necesita se necesita atender el juego pero por eso en todas las cosas yo creo que tener Boca es tener templos tener carácteres tener personalidades es ir al frente yo creo que esos son los atributos principales que tenés que ganar para para vestir esa camiseta temple personalidad gaya carácter yo creo que son cosas que no deben faltar a aquel jugador que quiere que quiere ser reconocido por el hincha Javier estás como vos bien dijiste tranquilo en un lugar con tu familia viviendo cambiando el mundo y el río que rodea el fútbol por algo mucho más tranquilo pensando en la posibilidad de quizás trabajar podría darse algo mixto el mantener mucha parte de esa tranquilidad y también quizás dar una mano a Boca por ejemplo siendo scouting viendo jugadores no sé en Córdoba en una parte de Córdoba generando informes y ese tipo de laburo uno nunca puede descartar cuando te puede leer un llamado de Boca Junior es la realidad vos sabés que vos decías ahí el término de tranquilidad es un término que en todos los pueblos del interior o lo que uno conoce porque tengo amigos en el pueblo de la provincia de Santa Fe en la provincia de Córdoba o en Mendoza y la vida siempre es más apacible con algunas otras situaciones que casualmente son cosas que por ahí te diste en la ciudad a veces la gente por ahí piensa que la tranquilidad significa por ejemplo el problema no tenés otro tipo de problema y los los llevas con otra si se quiere con otro temple con otra tranquilidad no sé si está la vorágine de la ciudad obviamente que si no recibiera un llamado o una posibilidad sin gustoso intentaría colaborar con el club sin ninguna duda porque vos sabés que en esta provincia han dado tantos jugadores y seguramente vas a ir dando en este norte cordobés hay muchísimos pibes que yo he visto que han pasado por mi predio que yo los he llevado a hacer pruebas inclusive al club he llevado a algunos chicos y tienen condiciones lo que pasa es que cuando no hay un seguimiento cuando no hay una liga competitiva cuando no hay acuerdo con otros clubes que les permitan competir y estar a la altura para cuando se tengan que ir a probar es muy difícil que tengan chances pero yo lógicamente que haciendo a base desde acá no tengo pensado trasladarme vos sabés que lo que es la liga si entras como técnico como ayudante de campo se necesita trasladarte a otra provincia a otro país y hoy por hoy teniendo dos hijos adolescentes uno mayor que está en Brasil cuando la pandemia uno sigue todavía pensando en vivir acá pero sin ninguna duda que si algún día tuviese la chance que nuevamente el club me convocie y uno sabe que puede llegar a colaborar obviamente que lo haría con gusto Fabián y las dos últimas primero para la gente que no sabe Fabián hizo radio tuvo un programa de radio así que cuando necesitemos un no un informante sino un enviado especial a Córdoba te vamos a estar molestando y no hay problema para verte te pregunto antes de ir con las dos últimas cómo fue esa sensación que genera la radio que los otros medios no no generan mira vos sabés que fue una experiencia muy linda de dos meses en una FM local que generosamente la doña de la radio me cedió un espacio los lunes de dos horas de seis a ocho la verdad que fue una experiencia muy linda hicimos diez programas con notas reportaje vía telefónica con con ex compañeros que he tenido con tipo Borosito Luis Martínez porosistarte algunos y con con invitados en en el en el estudio local obviamente como estamos en el contexto de la pandemia y no solamente referido a lo futbolístico porque hemos invitado a gente que por eso no tenía nada que ver con el fútbol un señor agrón una instructora de de todo lo que tiene que ver con lo lítico un escritor que hace poco publicó los libros historias creo que se llama historias desconocidas o secretas de ex jugadores del club que se llama Víctor Belchior anota también y fue una perecha bárbara porque siempre me sentí muy cómodo haciendo los programas de radio cuando me invitaba más que a la televisión yo a la televisión siempre lo vi realmente no fue un vídeo con el que me sentí cómodo esa esa falta de ponerte inmediato que era la radio ¿no? televisivo todo inmediato y la verdad que fue muy buena así que si algún día necesitó su corresponsal avisamos claro genial y las dos últimas Fabián hablamos de la bombolera cuando te tocó debutar que muchos de los partidos lamentablemente no los podías jugar la bombolera porque estaba clausurada pero todo lo que representaba no poder jugar en esa cancha tan emblemática después volver a jugar en esa cancha volver en 94 vivir lo que viviste en la cancha de Boca por ejemplo el Deportivo de Maradona trabajar en Boca y calculo que muchas veces ir a la cancha ¿qué representa para vos la bombonera? es un templo es un templo único realmente es increíble jugar en la bombonera ahora he visto quienes quieren hacer algún tipo de ayornamiento que está bueno sin que pierda la esencia sin que la moda en el lugar a veces en función del monómico te vienen los árabes y te dicen te armamos un estadio en otro lado es borrar también con las identidades con las culturas con el espíritu de la gente asociada a un lugar una pasión en este caso un club una camiseta un sentido de pertenencia y la bombonera es eso es una caja de resonancia realmente si la cancha del macho está en el teatro de los sueños como tendríamos que decir a la bombonera realmente es un estadio único sentirlo que se siente muy clásico por ejemplo con la bombonera con las dos hinchadas eso es un estadio único realmente increíble haber tenido una posibilidad de pisar ese desespero muy bien me acuerdo vos ya no estabas en boca en el 91 pero por ejemplo está la historia de Junior el número 5 de Flamengo que ya había tenido mil batallas jugador mundiales y habló maravilla y se sorprendió con con lo que fue lo que era la bombonera y la historia dice que cuando iban a salir a la cancha los compañeros él lo ve a los compañeros que estaban fuera de sí o sea no entendían qué pasaba y la historia dice que él para aflojar le dice muchachos nosotros jugamos todas las semanas en el Madacaná que tiene 200 mil personas y se escucha que uno le dice sí pero el Madacaná no se mueve te pasó de algún sí te pasó de ver a algún jugador algún rival no te digo asustado pero sorprendido no entendiendo dónde estaba y mirá a veces tenías esa sensación vos sabés que por ahí no manifiesta pero pero sí tenías esa sensación especialmente en los momentos que la gente empezaba a saltar y a gritar porque el equipo tenía empuje o había que empujarlo para que sea que un resultado adverso no notabas en la cara de alguno de los rivales realmente lo que significaba el aviento de la gente y es cierto y es cierto que esa bombonera ese piso se mueve cuando empiezan a saltar y a cantar la gente es algo increíble la anécdota esa de que el señor es tal cual es un reflejo de lo que la bombonera porque es cierto en el Madacaná entre los nocitos entonces no se mueve como se pone la bombonera ¿Te acordás alguna canción de esa época que si bien estabas metido en el partido en algún momento te generaba algo a la que más te gustaba? Mira ¿Te acordás cuando cantaba deportivo los jugadores esa canción ese ritmo que es la del 89 el 89 el 90 que sale el campeón que lo lleva a la de el tronco lo lleva a la de esa canción es una de las que me quedó porque aparte está ligada a lo que fue la obtención de la supercopa en esa época no estaba también la de suya es la hora es la hora claro claro también si es cierto bueno Fabián la última que te hago que tiene que ver no con el fútbol en sí o con la vida en general ¿con qué soñás para vos para tu familia para el país viste cuando te vas a acostar y y decís mirá viví un montón de cosas pero sueño esto mirá primero yo te digo que soy una agradecida a la vida por la familia que me dio por la familia que estuve y los que ya me están con los amigos por lo que me brindó poder desarrollarme en un deporte tan hermoso como el fútbol conocer tanta gente tantos jugadores y los jugadores también gente valiosa pero yo lo que sueño es con con un país mejor ¿no? tenemos un país hermoso seremos 40 millones de habitantes yo creo que debe haber 39 millones 900 mil que gente de laburo que gente de bien que gente honesta y sueño que los deshonestos con los que nos manejan mal no importa de que partidos sean y que han coayudado a que el país esté como esté que está bien sueño con que en algún momento seamos un país normal ¿no? donde vos tengas la tranquilidad de que tus hijos salen y vuelven a tu casa que pueden estudiar en un lugar propicio que puedes ir a un hospital público y que sabes que entras con un dolor de muerte y no que salí con una pierna menos que no haya la injusticia que vos ves en esas justicias que no lo es porque es corrupta en su gran parte de que decir las cosas como son una sociedad que construye una justicia independiente y realmente que funcione como tenga que funcionar es algo una base de identidad si eso no no funciona bien no podés enjuiciar a la gente que le hace daño al otro o que le hace daño al país como son muchos de los políticos que hemos tenido y tenemos actualmente entonces yo sueño con eso sueño con un país normal dentro de un contexto geográfico hermoso y de gente hermosa y capaz más que hay porque vos fíjate argentina no son las grandiosas a escritores a científicos a premios nobles hay gente muy capaz acá hay gente muy capaz y la va a seguir abriendo los que no se ponen digamos al tanto de todo eso son nuestros subgobernantes es parte de esos gobernantes porque uno cree que en la política también debe haber gente idóna pero eso es lo que sueño realmente eso es lo que sueño con un país como el que soñaron nuestros abuelos nuestros padres bueno Javier muchísimas gracias de vuelta la verdad es un placer hay notas que van títulos hay notas que son malas generalmente por el que pregunta pero lo mejor que hay cuando una nota o una charla se enriquece y me tocó hablar dos veces con vos y es muy lindo poder hablar así con alguien así que agradecerte todo lo que diste por boca en la fin poca buena pero también valorar igual o más a darle puesto el pecho en el peor momento de nuestra historia y bueno lo mejor para vos es lo que viene y para tu familia no la gracia soy yo la gracia soy yo Juan gracias por acordarte por tenerme presente mediante tu tu programa yo no soy de salir mucho de los medios o sabes que como dicen yo soy tan buenos aires cuando te alejas un poquitito realmente desapareces pero bueno por elección también así que bueno te agradezco mucho que me hayas dado esta posibilidad de también saludar a Licha de Boca por tu intermedio y bueno sabes que acá en Córdoba tienes a un amigo así que te mando un abrazo grande y un cariño a todos gracias gracias Gracias.